Cada semana traemos música del tocadiscos directo a tus oídos. Javier Macas te invita al encuentro con cantantes del pasado, presente y futuro en una cita de éxtasis musical y buena vibra. Sintoniza Vinilo 2.0 todos los jueves a partir de las 16 horas por www.flaxoradio.es y en nuestro canal de YouTube slash flaxoradio slash live